Salimos de Buenos Aires, pasamos Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta Jujuy, después Salta de nuevo, Tucumán, Catamarca, La Rioja. Estamos en el Rodeo, en San Juan, el río Hachal, y este, creo que para aquel lado está el dique de Cuesta del Viento. Rafting, por fin. Música Excelente, rápido, después nos tiramos al agua, la pasamos, y el día también ayudó, los paredones, excelente. Muy, pero muy recomendable. ¿Te encanta, Romeo? Lo logramos. ¡Por fin!